Hola, buenos días a todos y a todas. Voy a estar haciendo un arrocito, ok. Voy a comenzar picando por aquí dos hojitas de recao culantro, ok. Ok, ya ven que se ve así media marchitadita las hojitas, pero no importa, miren, le vamos a poner aceite de oliva a la española, ok. Vamos a ponerle un chorrito, ok, vamos a bajar el fuego, vamos a ponerle recaito boya, una, yo diría como dos cucharaditas, o cucharadita y media. Ok. Vamos a ponerle consomé de pollo bajo el sodio, vamos a meñearlo. Así está bien. Viene siendo como media taza o menos de media taza, más o menos, porque hay que rendir, mi gente hermosa, tenemos que rendir. Ustedes saben que las cosas están caritas y no puede estar uno malgastando, ¿verdad, mi gente hermosa? Bueno, por aquí seguimos, miren. Vamos a seguir picando este recaito por aquí. Aquí amaneció el día bien bonito, los colores en el cielo hermosos. Azulito, anaranjadito. Usted salga tempranito en la mañana. No hace mucho yo les estuve leyendo a ustedes un artículo que antes de que saliera ese sol fuerte, que usted saliera afuera, cogiera esos rayitos de sol y viera los colores en el cielo y viera los colores en el piso de la grama y todo eso le da alegría hasta por cuatro horas según un estudio de la Universidad de Alabama. Miren, 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 miren que a usted le parezca, ok, cada cual tiene su manera de hacer las cositas, verdad, yo la pico la cebolla, como yo me sienta cómoda, no necesariamente tiene que ser de un estilo, ok, miren, esto así que ven ahí amarillo, eso yo no lo utilizo, eso yo no me gusta de la cebolla, yo lo saco, entonces sigo picando por ahí, sigo picando por ahí, usted no se preocupe que la cocina no tiene que ser perfecta, ok, no somos perfectos, el único perfecto de Dios, él es el único perfecto, miren, usted va picando ahí su cebollita, gracias a Dios tengo este cuchillito chiquitito que me encanta, me encanta, voy picando ahí, poquito poquito a poquito, despacito, miren, este arroz que voy a hacer, va a ser un arroz bien diferente, le voy a llamar el arroz diferente, ok, así le voy a poner este arroz, ok, ya van a ver todo lo que va a llevar este arroz, saqué dos pedacitos de chuletita que tenía ahí guardadita en el freezer, ya sazonadita, porque por ejemplo, mi gente, si yo, si yo compro en el supermercado, trato de sazonarlo todito, o sea, lavarlo, sazonarlo y dividirlo ya sea en Ziploc, y si usted no tiene Ziploc, que son las bolsitas que van en el freezer, usted puede agarrar las mismas bolsitas donde el supermercado les provee de gratis para que usted meta la carne para que la carne no liquee hacia el piso del supermercado, esa misma bolsita donde usted mete la carne, mire, usted la coge, mete ahí sus pedacitos de carne sazonadita que ya usted limpió, sazonó, le hace un nudito y la pone en el freezer y ahí, si usted no tiene Ziploc, eso es una opción, se lo digo porque yo así lo hago, cuando uno no puede comprar, no puede comprar, ahí ya le estamos, ya le estoy poniendo la cebolla roja, estos son mushrooms, ok, estos son mushrooms, vamos a ponerle mushrooms al arroz, ok, entonces vamos a subirle esta temperatura aquí, vamos a guardar estos mushrooms, ya les digo, esto va a hacer un arroz bien, bien diferente, mi gente hermosa, ok, vamos a retirar esto de aquí, yo les dije que yo, mi tablita, la roceo con vinagre blanco, yo limpio mi estufa con vinagre blanco, jabón y después vinagre blanco, ok, esta estufa es negra y por la luz después, pues se ve los guayazos y todo eso de la, ¿sabe qué? bueno, ahí, ahí está bien, ok, que más vamos a estar haciendo, miren, queso rago, usted ve que eso está hirviendo ahí, vamos a echarle el queso, ok, vamos a echarle el queso, este queso lo consigue en el área de las pastas, ok, no es, no es costoso, ok, vengo ya, mi gente, que tengo la arma, pues, miren, es que hay una novela turca, yo no sé si ustedes han visto esa novela o la están viendo como yo, se llama, que culpa tiene Fatmagul, ay mi gente hermosa, que canto de novela, me fascina, miren, ya van viendo, ahí está el consomé de pollo, el queso ahí está, ok, ahí están los mushrooms, está la cebollita roja, ok, vamos a, ese es mi perro que anda por ahí, vamos a batir esto un poquito, para que el queso se, verdad, se acople con todo, a menear, a menear aquí un poquito, ok, ¿qué le voy a estar poniendo a este arrocito? le voy a estar poniendo ajo en polvo, ok, ajo en polvo, ok, usted le echa, yo le echo a ojo, yo no tengo, en realidad, yo no cocino a medida, yo cocino a ojo, yo voy viendo más o menos, adobo goya, si es goya tiene que ser bueno, ¿verdad, mi gente hermosa? miren, adobo goya sin pimienta, entonces, que vamos a hacer, miren, vamos ahora a ponerle el arroz, vamos a ponerle el arroz, hay una cucharita por aquí, vamos a ponerle el arroz, vieron que ahí está el quesito, los mushrooms, ok, esto es grano largo, esto es arroz rico, grano largo, ok, so, vamos a dejar, que eso ahí, vaya, cociéndose, miren lo que les estaba explicando, ve que estas son las dos chuletitas que tengo ahí, déjenme bajar la luz, espere un momentito, vamos a bajar la luz, ok, estas son las dos chuletitas que tenía sazonadas, ven que lo puse en una bolsita, o sea, yo piqué la bolsita con la tijera, porque era una bolsita como así, bastante larguita, y metí mis dos chuletitas, ya están adobaditas, que esas son las que, me voy a estar comiendo hoy, ok, so, voy a buscar mi sartencito, o mi ollita pequeñita, como son dos chuletitas pequeñas, a mí me parece, sí son dos, me parece que con esto es suficiente, eso vamos a prender aquí, estoy monitoreando el arroz, espere un momentito, monitoreando este arroz, ok, ahí, ok, esa chuletita, la voy a hacer simple y sencilla, simplemente le voy, le voy a agregar mantequilla a la ollita, mantequilla o margarina, lo que usted tenga, ok, lo que usted tenga por ahí, ya ven que tengo, tengo el arrocito, un poquitito menos de medium, está como en un 4 y medio, ok, eso entonces ahora, vamos a dejar que esto vaya calentando aquí, ya el adobo goya lo podemos retirar, el queso lo podemos retirar, discúlpenme que estoy media ronca, porque aquí está haciendo frío y calor, frío y calor, frío y calor, y así se ha pasado, ok, así se ha pasado, yo estoy vigilando el arroz, porque no quiero que me quede empleo, mire si yo soy fanática de las especies, yo tengo esta bolsa aquí, llena de especies, las tenía todas organizadas, pero como las estoy usando últimamente, tanto por la cuestión de la navidad, pues, tengo que reorganizarlo, ok, mire, yo lo voy a poner parsley, aquí, para mis chuletitas, ya estoy casi, ven el arroz, como se está mirando, que voy a hacer ahora, lo voy a bajar en temperatura, le voy a echar un poco de agua, usted sabe para qué, para que el arroz no me quede, melcochado con el queso, ahí yo lo voy a dejar, ahora sí, lo dejo ahí, un buen rato, ok, y lo voy a tapar, vamos a tapar el arrozito, se va a quedar, en el tres y medio, casi cuatro, ok, entonces por aquí, estas dos chuletitas, yo las saqué ahorita del freezer, no importa, que estén media frizadas, ellas se van a desfrizar aquí, yo no tengo microondas, ok, so, así se van a quedar, así se van a quedar, mis chuletitas ahí, vamos a bajarle la temperatura, simple y sencillo, mi gente hermosa, no se me explica, miren, por aquí, tomando una Coca-Cola, que no debería, pero bueno, son de las chiquititas, miren, le llaman las mini, Walmart tiene la caja, yo creo que yo pagué, cuatro, cincuenta y pico, creo que trae diez, diez o dos en la caja, pero, esta tiene, esta Coca-Cola, son 90 calorías, ok, y ven que es una latita, de 7.5 onzas, mi gente, porque a veces uno tiene sueño, y que uno va a hacer, verdad, entonces, esas chuletitas ahí, se me están, descongelando, vamos a ponerle esa tapita ahí, verdad, entonces, el arrocito, lo vamos a dejar tranquilito, ahí, ya les voy a hacer, otro videito, para que ustedes vean, la parte final, o como quedó, el arroz con queso, el arroz con queso, y mushrooms, ok, así que nos vemos por ahí, en otro videito, si les gustó este video, por favor, regálenme su like, suscríbase a mi canal, que Dios me los cuide, Dios me los bendiga, y hasta la próxima, besitos, bye,